¡Hola chicos! Bueno, aquí estamos con el episodio número 5 del Road to Costa del Marfil, como veis. Y en esta ocasión ya empezamos a fichar a los suplentes, y como veis fichamos a Didieria Conan, que va a ser el suplente por ahora del delantero-centro titular, que es Salomon Kalou. Con lo cual quitamos a Mari Manchukic, dejamos a Adrián por ahí, ya que tenemos que tener jugadores para completar el banquillo, si no no podemos jugar. Y el otro suplente que fichamos es Ouatara, que será suplente de los dos centrales por ahora, dependiendo de cuál terminante es cansado o algo. Y como veis, pues un central de 73 de ritmo, no está nada mal, y ya Conan, un jugador similar a Salomon Kalou. Y ya Turé, que sigue siendo la estrella del equipo, con tres partidos, siete goles y dos asistencias. Y aquí vamos ya con el primer partido resumen. Como veis, nos lleva a solventar una liga inglesa, con una vez más Loic Remy delantero titular. Ahí junto a Lukaku, la verdad es que da un equipo quitando los laterales bastante bueno. Y con los laterales eran un poquillo malos. Y la primera ocasión que iba a tener el rival, con un trallazo de Loic Remy, que se iba a ir al palo. Pero iba a tener otra ocasión ahí, otra vez con Loic Remy, que iba a parar Barri Copa. Aquí Salomon Kalou iba a tener esta ocasión ahí, que iba a transformar Seri con un cabezazo que se iba a ir muy fuera. Y el primer gol lo iba a marcar, justamente, el capitán Yaya Turé. Seguía marcando Yaya Turé, después de los tres partidos que jugamos en el cuarto episodio. Demostrando una vez más su capacidad goleadora. Y ahí marcaría un buen gol, a pase de Seri. Y la iba a cruzar bastante bien. Y justamente, nada más sacar de centro al rival, íbamos a tener esta ocasión que se iba a ir al palo de Salomon Kalou. Y luego el tiro de Yaya Turé le iba a parar Team Krul. Y bueno, en el minuto 36, como veis, se iba a ir la conexión. Ahí veis el circulito de, ya sabéis, de cuando falla la conexión. Y el rival, pues sorprendentemente, con 0-1, pues iba a abandonar. Con lo cual, íbamos a ganar 0-1 el partido. Nos íbamos a llevar tres puntitos más. Y empezábamos, bueno, empezábamos. Ya llevábamos, como veis, tres victorias seguidas. Que no estaba nada mal. Y en el segundo partido nos íbamos a enfrentar a un equipo, como veis, basado en Chikawi. Aunque tenía ahí tres cortas marfileños, que seguramente tendremos una suerte también en esta plantilla. Y la primera ocasión que iba a tener otra vez el rival ahí, con Yaki Yapo, que iba a funcionar bastante fuera. Y en la siguiente jugada nos iban a pitar un penalti ahí de Bamba sobre Chikawi. La verdad es que, bueno, un penalti de los que suelen pitar bastante en el Sifa este año. Un agarrón que a lo mejor no se caen los delanteros, aunque tengan mucha fuerza. Y el penalti lo iba a tirar con el delantero que estaba brasileño, Sio. Este delantero que nos iba a crear bastantes problemas, ya que es muy rápido. Y justamente, pues, nosotros no nos íbamos a mover. Pensábamos que iba a tirar al centro. Pero lo tiró a un lado del portero. A la izquierda. Y iba a transformar el primer gol. Pero bueno, mi equipo es un equipo en el que cuando salimos a la contra van casi todos al ataque. Sobre todo porque pusimos ofensiva. Y en la siguiente jugada ahí a la contra, Serviño se le iba a poner a Seri. Este se iba a ir bastante bien ahí. Le iba a centrar. Y una vez más, el capitán Yaya Toure se iba a encargar de empatar el partido. Y de ponernos cerca de la remontada, ya. Y en la siguiente jugada ahí estaba Yaya Toure. Una vez más destacando, marcando goles. Y en la siguiente jugada, Kotja se iba a marcar, la verdad, una muy buena jugada ahí en el extremo derecho. Que a pesar de su dolor de regate, iba a hacer ahí un buen amago de tiro. Lo vamos a ir a ver en el otro central. Y la iba a cruzar bastante bien. Lo va a tirar muy bien ahí. Un tiro muy potente. Que su portero no va a poder hacer nada. Y ya pues, en los últimos minutos. En el minuto de añadido como siempre. En el otro 45, el minuto 90. Se suelen marcar muchos goles. Y ahí ya ya Toure con un pase de tacón. Sobre Seri. Seri se la puso a Salomón Galú. Y este marcó el 1-3. Y en esta ocasión íbamos a hacer unos cambios. Ya que Seri se iba a lesionar en este partido. Por una entrada bastante agresiva del rival. Y entonces sacábamos a Jack Conan. Ahí para... Como MCO, retrasando a Yaya Toure. Lo único que como veis, no cambiamos a Seri. Sino que quitamos a Kone. El cual no estaba jugando muy bien en este partido. Y ahí pues Gerviñe va a tener una pasión clarísima. Que fue su portero. Luego íbamos a tener aquí dos corners seguidos. En el del primero. Porque después de los rebotes. El Hakpa. Le iba a tener ahí. Intentando el centro. Pero no le van a despejar las defensas. Y en el siguiente corner. Otra vez Hakpa. Con un buen amago. La iba a tirar ahí. Y el portero la iba a parar. Y al final creo que pitaba fuera de juego. Luego en esta ocasión. Nuestro portero casi le da la oportunidad de... De recortar distancias ahí. Que no sé la verdad que hizo. Luego ya Kone tuvo una ocasión clarísima ahí en un mano a mano. Que tiró fuera. Y ya el rival iba a marcar el segundo gol. Recortando distancias. Y a partir de este gol ya no iba a tener ninguna oportunidad más. El gol de Yasin Chikawi. Sino que el resto de ocasiones iban a ser muestras. Aquí otra de Kalou. Que se iba a ir muy bien ahí en el área. Pero que iba a tirar fuera. Luego una de Serviño otra vez en un corner. Se ha quedado en corto. Que se iba a ir fuera. Luego finalmente pues el marcador se iba a quedar así. 2-3. Aunque íbamos a tener una última ocasión. Ahí ya Kone que iba para su portero. Y ya no iba a haber un tiempo para más. Ganamos 2-3. Cuarto partido seguido. Cuarto partido que ganamos. Todavía no hemos perdido con Costa de Marfil. Con lo cual estoy bastante contento. La verdad que está cumpliendo el equipo. Sobre todo con Yaya Ture ahí de capitán. Y ahí como veis ya conseguimos el ascenso. Y en el siguiente partido nos llevamos a jugar el título. Y ahí como veis Seri lesionado. Y vamos a poner al Lucas Leiva. Aprovechando que es un jugador de la Premier League. Y como teníamos a Yaya Ture pues lo pusimos ahí. Y aquí veis el rival que era un equipo totalmente de la Premier. Quitando a Dumbia. Con lo cual ya me esperaba como iba a jugar más o menos el rival. Y ya veréis que bueno el rival iba a tener una ocasión clara. Ahí empezamos nosotros con una ocasión clarísima de Kozja al palo. Y en la siguiente jugada Hadpa. Iba a comparar ahí bastante bien. Y Salomon Kalou y se iba a adelantar ahí a sus defensas. Y va a marcar el 0-1. De un rival que iba a ser de los típicos que solo iban a basar en su juego en correr. Con los dos delanteros que en ese caso eran Run Dumbia y Loic Remi. Por lo cual nos iba a ser bastante más fácil defender. Aunque tuvo una jugada bastante clara. Que se jugó bastante bien de luego de pensar. Pero bueno el resto ya no tuvo nada. Ahí habéis visto un córner de Yaya Touré. Y como veis el rival pues intentaba salir a la contra ahí con los dos delanteros rápidos. Pero no podía hacer casi nada. Ya que luego defendía bastante bien. Una ocasión más de Yaya Touré que se iba a ir fuera. Luego en la siguiente jugada nada más sacar de centro. Se equivoca ahí con Kyle Volker. Salomon Kalou la coge bien. Y ahí cometen yo diría un doble penalti. Ya que bueno se lo pitan a Yaya Touré. Pero a Gerviño yo creo que lo hacen un prematito bastante más claro. Ahí Onuoja. Y Yaya Touré se iba a encargar de tirarlo al centro. Ahí el capitán una vez más. Con galones pues... Con los galones de capitán pues iba a marcar otro gol más. La verdad es que está rindiendo muy bien de MCO. Marcando muchos goles de Yaya Touré. Y nos ponía 0-2 ahí de penalti. Y aquí viene la jugada del rival como veis. Bueno la verdad es que no sé ni si estaba jugando con el poner el autobús o algo. Ya que como veis se salía solo con ese jugador. Y como muchos llegó Loic-Remy. Pero el resto de jugadores ni aparecieron. Así que no sé en qué formación estaría jugando en qué estilo. Pero bueno ahí... Visteis que con Dumbia tiró al palo. Pero en la siguiente ocasión íbamos a traerla nosotros. Una buena combinación ahí entre Kalou, Kokha y Yaya Touré. Que al final iba a finiquitar a Yaya Touré. Y el rival pues iba a parar el juego. Y iba a abandonar. Con lo cual dos partidos de este episodio iban a terminar con abandonos del rival. Un rival que bueno... Que iba a jugar muy bien. Y ganábamos ahí como veis 4200 monedas. Gracias a que ganábamos el título. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.